Pero aprovecho para dar este mensaje, Aiden y Ediane desde Manzanillo saludan a los integrantes del equipo que están acá con nosotros. Que llegue entonces el abridor de mañana, César García, aquí a la revista Frecuencia Luce. ¿Cómo está ese brazo para mañana? Bien, bien, cruzado. ¿Entero, eh? Sí, sí, sí. Y que venga también Luis Ernesto, entrenador de picheo del equipo de Granma, junto a Silvio Silvino Licea. Vamos a sentarnos. Oye, voy a empezar por Luis Ernesto. En un equipo hay dos grandes entrenadores de picheo. Silvino Licea es una gloria del béisbol cubano, una persona que es admirada en Cuba entera. Silvio es un pelotero querido en Cuba entera. Y que tiene la experiencia del pelotero, del pitcher. Se molesta muchísimo. Silvio lo he visto así cuando va al box y los lanzadores no están haciendo las cosas o no le salen las cosas como le tienen que salir. Es un entrenador exigente. Pero yo veo a Luis Ernesto más pausado. Lo veo trabajando allá en el bullpen con los pitchers. Y quiero también que Luis Ernesto nos resuma. Porque está haciendo el doctorado, ¿es así? Y lo está haciendo desde un estudio científico con los lanzadores de Granma. Los pitchers que menos bases por bola dieron en la serie nacional fue precisamente los pitchers de Granma. Y todo este resultado al final tiene que ver con el trabajo conjunto de Ciro y de Luis Ernesto, pero también desde la investigación científica. ¿Es así Luis Ernesto? Sí, buenas tardes Yunel. A ti y a toda la afición Granmesa, la afición bebolera. El pitchero es un, como se dice, es un arte. Pero dentro de ese arte tienen que conjugarse muchas cosas. La preparación física, la preparación teórica, la preparación técnica. Pero sobre toda esta preparación, en todas estas direcciones del entrenamiento deportivo, tiene que estar la parte científica. Y en este caso no está alejado del cuerpo del pitchero del lanzador del equiporama, como bien tú decías. Hay una parte científica, hay una parte que es de terreno, una parte que es al sol, que es de sacrificio. Que tienen que hacer todos estos muchachos conjuntamente con nosotros. Y está la parte que es de mesa, la parte teórica, la parte de estudio. Y todo esto lo llevo del terreno y conjuntamente con, como usted dijo, con el entrenador Ciro Silvino, que es el jefe del área. Y Águila, el otro entrenador, que es el que trabaja con la reserva. Entre los tres, conjuntamente con la dirección del equipo, llevamos todo esto que yo llevo, lo hacemos entre todos. Y es el resultado que tenemos hoy. Que cuando entramos, Ciro y yo, hace seis años en el equipo, se nos exigió, se nos pronunció, fundamentalmente hacia la parte técnica, la parte teórica. Y dentro de esto, dentro de la parte técnica, lo fundamental era la cantidad de bases por bola, la cantidad de bolas, la deficiencia que había en los comandos de los lanzadores de Gran Mesa. Y hoy es una realidad, ha sido un trabajo progresivo, han ido mejorando progresivamente estos lanzadores, que hemos retenido una gran parte, más del 75%, y eso te da un resultado. Cuando hay una continuidad del trabajo, te va ayudando. Luis Ernesto, qué bien ha estado Junier Castillo en esta post-temporada. Ya han dado cinco hits en 15 innings, y dos carreras solamente. Es un muchacho que tiene mucho talento, ya lleva tres años en el equipo, comenzó como relevo en el equipo. Estudiamos la posibilidad de que fuera abridor, porque es un muchacho que tiene muchas condiciones, fundamentalmente fuerte físicamente. Buen somatótico. Y buena velocidad, se estuvo trabajando mucho la mecánica, tenía algunas deficiencias en la mecánica, y ese es el resultado. Vimos la posibilidad de ponerlo como abridor, porque es un muchacho que también tira algunos lanzamientos, y como abridor tiene la oportunidad de recuperarse. Sin embargo, el relevo entra, si da una base por bola, hay que extraerlo. Es diferente. Y el muchacho aceptó el reto y lo ha cumplido. Oye, antes de hablar con César García, me mandan un mensaje. En las redes sociales está confirmando Radio Rebelde que Yadir Drake llega el sábado y estará en la final. ¿Qué sabes de eso? Óyeme, no sé nada de eso, pero puede venir Drake, puede venir el que venga. Estos muchachos son los campeones, ellos son los que tienen que preocuparse. No es Granma. Y aquí varios mensajes de felicitación a los alazanes de Granma. César, abre mañana. ¿Cómo te sientes? Bueno, me siento bien. Ya estaba... Ya yo me lo esperaba hoy. Estaba también listo para el último juego allá en Ciego de Ávila, si hacía falta. Pero gracias a Dios no hizo falta. Los compañeros de nosotros hicieron el trabajo, que era lo que hacía falta. Caminar y ganar y ya estamos en la gran final. Es lo que queríamos. En el primer juego, cuando abriste frente a Industriales, te vi trabajar mucho más con la recta. Estabas duro ese día. En tu segunda salida en el playoff, que fue frente a Ciego, te vi trabajar más con envíos de rompimiento. ¿En qué se ha basado ese tipo de estrategia? ¿Por qué un día me fui más con la recta, me sentía más duro ese día? ¿O en la segunda oportunidad el control estaba mayormente con los envíos de rompimiento? ¿O tiene que ver con la estrategia específica de un equipo y de otro? No, yo ese día me sentí más cómodo. Desde que yo empecé a calentar, los entrenadores me decían que me veían bien, con buena velocidad. Y entonces uno se mentaliza y dice, si me siento bien así, voy a seguir así. Vi que estaba pasando cómodo con la recta, los bateadores y ya seguí ese camino. Con Ciego, verdaderamente el clima no estaba pasando fracturas, mucho calor. Me sentí muy agotado, con muchos calambres. Y nada, dije, bueno, mi lanzamiento fundamental es el rompiente. Tengo que caer el rompiente porque con la recta me van a golpear fácil. Y fue lo que pasó y así fue como pude caminar más o menos. Qué bueno. Éxito mañana, César. Sea cual sea el resultado, este pueblo de Granma ya está satisfecho con la actuación. Pase, muchachos. Ya están satisfechos con la actuación del equipo de Granma. Vamos a ponernos de pie y vamos a despedir el programa hoy de pie. Porque realmente con las ausencias, con todo lo que ha pasado este equipo, ahí está. Muchos no lo daban, pero están metidos en la gran final. Y a partir de mañana a las 2 de la tarde, en el Mártires de Barbados de la ciudad de Bayamo, esta tropa, la que dirige Carlos Martí, va a estar defendiendo su título. Y no lo dude que la cuarta corona se queda aquí en la provincia de Granma. Así me despido. Les espero mañana 12 en punto en una revista que si se parece a alguien, es a usted.